Sí, claro, ellos tienen lo suyo. Ellos son equipos que no dan una valería perdida y son equipos que vienen a ganar. Y algo que nosotros, pero tenemos que respetar la casa y más que el domingo tenemos que ganar a comer lugar. Menciona un tema importante, respetar la casa, Kevin. Algo que Cartaginés tal vez le ha faltado en los últimos... Este, lo que llamamos este torneo, el torneo pasado. Sí, claro, a veces ha faltado que tengamos resultados en casa, pero esa segunda vuelta lo va a favorecer porque tenemos más partidas en casa. Como te digo, hay que respetar la casa y más a ver aquí. Kevin, de los tres rivales que van ahorita en punta del torneo, Herediano, Sapliza y Alajuelense, Cartaginés ya jugó contra ellos y de nueve puntos lo que pudo sacar fueron dos, un empate ante Alajuelense y ante Herediano. ¿Siente que Cartaginés sí está a un nivel más abajo de esos tres que van en punta? No, no es cosa a nivel, sino más de todas las concentraciones en los partidos. Hay que tener más concentración. Y como lo dije, hay equipos que no perdonan esos partidos. Nosotros perdonamos mucho, pero nosotros vamos a traer fuerte para que eso no vuelva a pasar y menos ahora que ocupamos los puntos. Gracias.